Nosotros estamos muy bien, ya 600 mil personas tienen su tarjeta TUC, más del 50% de los usuarios del transporte urbano colectivo de Managua ya pagan con su tarjeta TUC, esto lo podemos ver en las diferentes rutas de Managua, toda la gente está, todos los buses están todos los mixos como los de pago único con tarjeta, van en su capacidad lleno, ya no hay ningún inconveniente de recarga, hemos puesto puntos de recarga en las diferentes paradas, todo el mundo ya se puede recargar con toda la facilidad del mundo y con toda la seguridad de que si usted hace su recarga de 20 córdobas, 20 córdobas le van a llegar. Nosotros estamos demostrando de cómo si usted realmente no anda saldo, no hay manera de que se le cobre un pasaje, que si usted tiene su saldo en verde, obviamente el sistema lo reconoce y este te indica el número de tarjeta, si nos manda saldo, a nivel de lo que está dentro del validador, te aparece un montón de 8, significando que esto no es reconocido. Igual, instamos a las personas de que si necesitamos un estado de cuenta para ver cómo han utilizado su dinero, en qué bus se ha montado porque tienen duda y dicen que no, este no era mi saldo, nosotros los invitamos, lleguen a un centro de atención de peso, con gusto los atendemos y les mostramos un estado de cuenta. El nivel de seguridad que usamos nosotros, se llama la inclinación AES-128, lo pueden buscar en internet, conocer de eso, es un nivel de inclinación alta. Las tarjetas de papel no pueden tener el mismo nivel de seguridad, por eso que son descartables, son tarjetas que tienen un volumen en bajo, pero cualquier tipo de tarjeta que vamos a tener, o que puede mantener un volumen alto, tiene que tener un nivel más alto de inclinación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!